Este programa es Clasificación A, apto para todo público. El programa es Clasificación A, apto para todo público. Gran público queretano que nos dan la oportunidad y nosotros el agradecimiento para darles a ustedes la bohemia. Pero en estas bellas melodías que son de Osvaldo Ferrés, de Pablo Beltrán Ruiz, de Claudio Estrada, interpretados por ese gran dueto, el dueto calés, Homero de Jesús presenta la bohemia. Quizá, quizá, quizá. Osvaldo Ferrés. Este gran compositor nace en 1902 en Quemada, Cuba, y muere en Nuevo Jersey en 1985. Hablar de este gran compositor es recordar lo que es el bolero moderno, porque así fue como se ha interpretado en los demás compositores cubanos. Que fue el que le fue dando forma a las armonías modernas y pues se le ha quedado con una gran fortuna porque esta melodía se grabó con diferentes intérpretes. Mis amigos, para ustedes, Osvaldo Ferrés, quizá, quizá, quizá. ¿Cómo empecé yo en la música? Pues resulta que mi padre fue actor. Él estaba saliendo en una obra de teatro con un actor bastante famoso. Y empezó a tocar la guitarra, practicar en la casa para esa obra de teatro. Al estarlo observando, mi padre me dijo, ¿qué? ¿Te gusta la música? Le dije que sí. Y me dijo, bueno, pues si te gusta la música, aquí hay guitarras, aprendes y te regalo una guitarra. Así es que ese fue el estímulo que me llevó a incursionar en la música. Aunque mi padre no estaba nada de acuerdo, sigo siendo músico. Porque yo empecé en la música desde muy pequeña en una estudiantina de niños. Entonces, ahí fue donde empecé a tocar un instrumento. Y obviamente, pues por ser estudiantina, íbamos a tocar a las iglesias. Y alguno que otro evento que nos contrataban de cumpleaños, primera comunión. Tengo muchos grupos y cantantes favoritos. En el ámbito de los boleros, admiro mucho a los Panchos, desde luego. A los Tecolines, a los Dandis, a los Tres Reyes, con esos requintos maravillosos y complicados. Fuera del ámbito de los boleros, pues he admirado a alguien que también interpretó boleros. Yo creo que es mi máximo, el gran José José, que tiene poco que partió. En el ámbito internacional, al maestro Frank Sinatra, que no estaba muy alejado de esta música. También Dean Martin, por ejemplo. Grupo favorito, híjole, es que hay muchos. Bueno, cantante, la verdad soy fan de, pues, ay, que a quién puedo decir. Se me vienen tantos a la cabeza. Que podría decir Lupita D'Alessio, Yuri, por supuesto, Eddie Gormé, Virginia López. ¿Por qué te gustan ellas? Porque tienen una muy bonita voz. Amigos, somos Dueto Calech y desde casa esperamos que este programa lo disfruten. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, pensando. Por lo que más tú, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Mis amigos, seguimos con Cuba. Pedro Junco. Una bella melodía que, para muchos de nosotros, tiene muchos recuerdos. Pero yo creo que si él hubiera seguido viviendo también, para él siempre iba a existir la tristeza de esta melodía. Esta melodía tiene una historia triste, mis amigos. En otros programas, ya hemos platicado, compartido, esta experiencia de un enamorado en el hecho de muerte. Y no se podía despedir de ella, y le dejó una carta donde le mencionaba, No es falta de cariño, te quiero con el alma. Desafortunadamente, su enfermedad murió y se quedó para la eternidad esta melodía. Pero para ustedes, mis amigos, para alegrarnos un poco, de Víctor Junco, nosotros, aquí, en La Bohemia. Lo que menos me gusta, pues, híjole, es un poco difícil. Porque la verdad es que se disfruta y es una energía hermosa que se transmite y se recibe de la gente. No, yo creo que no. ¿Qué es lo que no me gusta de ser músico? Pues, me gusta casi todo. Lo que no me gusta es que muchas de las ocasiones, a nosotros los músicos, nos toca cargar los instrumentos. Entonces, sí es un poquito complicado cuando tienes que, desde que sales de la casa, llevar todo el equipo, llegas al evento, instalar, terminas tu show, desinstalar y, luego, a veces, llegar a la casa y guardar las cosas. Es un poco cansado, ¿no?, cuando no se tiene gente que le ayude en ese aspecto. De ahí en fuera, me encanta la música. Pues, por más que haga, me siguen dando nervios. Pues, vocalizo. Eso es lo que hago. Trato de calmarme. ¿Qué hago cuando estoy nervioso? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay gente que hace como los caballos y se mueven y todo. Yo creo que, en realidad, el nervio a los que somos artistas nunca se nos quita. No hay algo, no hay una varita mágica con la que pueda uno decir, con esto se me quitan los nervios, al contrario. Qué es lo que sucede en mí, que empiezo a tocar y, cuando empiezan las primeras notas, se me olvida. La misma gente hace que se me olvide que lo que estoy haciendo es un trabajo y lo hago por placer. Atiéndeme, quiero decirte algo. Que quizá,Эntesis, perfectamente, que quizá no esperes. Tienes unaaluza disinción, porque vaya a ser un trabajo y lo funcionan es un trabajo. Amén. Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y en nombre de este amor Y por tu bien Le digo adiós Nosotros Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Pues mis amigos Ahora nos vamos a Yucatán Con este gran compositor Alberto Ruiz del Hoyo Mis amigos Mis amigos Todos los compositores Que llegan a México En aquellos ayeres Pues inmediatamente Los intérpretes Le daban la fama A él Y esta melodía Fue grabada por La primera vez Por Pedro Vargas Fue un gran compositor Que nos dejó Un gran recuerdo En aquellas Radiodifusoras En la XCQ En la XCB Esas tres Y XCW Tres Radiodifusoras Que impregnaban En esos ayeres El bolero Esta melodía Será interpretada Por ese gran guitarrista Del dueto Kaleish Marcos Para ustedes Dos caminos Venga Pues de pequeña Yo quería ser Antropóloga ¿Por qué? Porque me encanta Todo eso De lo oculto Ir descubriendo Cosas que No se sabe A ciencia cierta Cómo sucedieron Híjole De pequeño Yo creo que En mi mente Siempre estuvo El ser músico En alguna ocasión Me gustaba mucho Los Estos señores Que andan Con su cilindro Y que antes Antiguamente Tenían sus changuitos Eso era verídico Entonces me gustaba Tanto Que De Reyes Me trajeron Un regalo Muy parecido Que era un carrito Con discos Y sonaba Este Parecido A los cilindros Después Pedí a los Reyes Un órgano Melódico Ya no existe La marca Y le di Si me lo Concedieron Y ya Posteriormente Tomé la guitarra Pero yo creo que Me gusta mucho La música Desde pequeño No ha habido algo Que yo quisiera hacer En preparatoria Tomé Las matemáticas Pero no fueron tan fuertes Como la música Sí Es un disco Que Me lo regaló Mi hermana Lo compró En la Ciudad de México Es un disco Donde Cantan Los hijos De Rocío Durcal Se llama Ella se llama Carmen Y él no me acuerdo Pero es el primer disco Yo creo que tuve El primer disco Que yo tuve O que recuerdo Que tuve Fue Las mañanitas Con cepillín Un regalo De cumpleaños Muy pequeño Y desde entonces Todavía lo conservo Disco de acetato De 45 revoluciones Soñaba Soñaba un mundo De felicidad Al encontrarte Pero el orgullo De tu vanidad Nos fue alejando Me quieres tú Te adoro yo Pero el orgullo Nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados De soledad Hoy cruzando la senda De nuestro amor Esta noche tan triste Debo llorar Porque todo acabó Por los caminos Que nos unirán Hemos llevado Nuestro gran amor Pero el orgullo ¿Dónde iremos ya? Amor, amor Me quieres tú Te adoro yo Pero el orgullo Nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir? De amor Con los ojos cansados De soledad Voy cruzando la senda De mi dolor Y esta noche tan triste Debo llorar Porque todo acabó Por dos caminos Que nos unirán Hemos llevado Nuestro gran amor Y nunca iremos Juntos a parar Amor, amor Me quieres tú Te adoro yo Pero el orgullo Nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir? De amor De amor Con quién será Con quién será La que me quiere a mí Hoy es algo muy importante Para todos nosotros Los que compartimos Este bello Esta bella melodía Que son los boleros Pero hay que recordar Muchas veces Que se tiene que ir A otra parte Para internacionalizarse Y así lo sucedió Con quién será Quién será No fue el triunfo En México Sino en Estados Unidos Con aquel gran cantante Sammy Davis Y Dean Martin Fíjense nada más Tener que irse Hasta fuera de México Para poderle dar Un realce A las melodías De estos grandes compositores Creo que Y además Esta melodía Fue creada En Estados Unidos Para una película Donde realmente Graban Con Dean Martin Esta melodía ¿Quién será? Mis amigos Esta bella melodía Interpretada Hoy aquí en La Bohemia Por El dueto Caleche Homero de Jesús Presentó La Bohemia Mi instrumento favorito Es la voz La voz La voz es el instrumento Favorito por excelencia Primero que nada Soy cantante Después fui guitarrista Y De último tiempo Yo me refiero A unos 15 años Por lo menos Es este El teclado Aunque estudié Música Me enseñaron Lo básico En escuelas Muy importantes Sobre todo Este Piano Vocalización Guitarra Se puede vivir De la música Sí ¿Y ahorita en estos tiempos? Ahorita en estos tiempos Es difícil Yo creo que para todos Desde el cantante De bar Eventos Y hasta los más famosos Yo creo que es difícil Si se puede vivir De la música Se ha vivido Desde Tiempos Inmemoriales De la música Lo difícil Y complicado Es que nosotros Los artistas Debemos de entender Que la música Es un negocio Y debemos de prepararnos Para ello Aún Con todo el conocimiento Que tengo Y todos los años Que he tenido Trabajando De la música Hay mucho que aprender Sobre el negocio De la música Y cómo venderse Y cómo vender Nuestro producto Hoy Con esta situación De la pandemia Estamos cambiando Totalmente 180 grados El nuevo negocio De la música Ya no va a ser Como antes Nada va a ser Como antes Posiblemente Sigan habiendo Algunos eventos Pero ya todo Va a cambiar Y tenemos que Adecuarnos A esos nuevos tiempos A estos nuevos tiempos Claro que sí De Tocalech Nos pueden contactar Al 442 457 8571 También nos pueden localizar En redes sociales Facebook Y Youtube Estamos como Dueto Calech Calech ¿Quién será ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé Yo no sé si lo podré encontrar Como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?